qué tal amigos tenemos aquí un abriendo como hacemos no 46 y bueno tengo un paquete que me llegó el día de hoy y lo que viene ahí es más que nada para mejorar a mis vídeos es un micrófono y un mando para playstation 3 ya que el mando que tengo está pero malísimo como está mi mando mire cómo está se escuchan o no está roto mira cómo está este de acá está malísimo tengo aquí un micrófono y un mando para jugar fifa no más que nada este fifa online sobre todo ya que este no me funciona bien el mando de aquí para hacer las habilidades no pero también tengo un micrófono que me compré es uno de los que creo de los mejores no yo creo que tengo ya está roto también me costó bueno estaba como 150 dólares pero lo compré como 80 está me ahorré como 80 dólares o 70 creo y después el mando me lo compré a una oferta el mando está aquí como 50 dólares me lo compré 25 y con unos truquitos pero vamos a ver lo que tengo en la caja ahí está ahí está amigos Este de aquí es el mando de José Manu El rojo DualShock 3 Wireless Controller Para Playstation 3 Ahí está Y lo que más quería era esto de aquí El Yeti El micrófono que Le gusta para hacer mis videos Para hacer live Comentarios Esto aquí está más Está mucho mejor de lo que tenía antes De verdad A ver cómo es No tengo ni idea Pero a ver Es el Yeti Junto Al mando de Playstation 3 Que me consigo por ahí En las tiendas O en el internet Así que está amigos El Yeti A ver Como será no lo sé Lo abro o no lo abro A ver lo abro Uy Está pegado creo Aquí debe estar dentro Está pegado Vamos a ver Vamos a ver Está mi USB A ver Uy Qué es esto Está mi guía Y ahí está amigos Ahí está el micrófono Vamos a ver Ahí está el Yeti ¿No? No Creo que es así Ahí te lo rompo Ahorita lo rompo Creo que es así Ahí está Dice ahí game Pattern Por aquí Por aquí Está para aprender ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está amigos El Yeti Se llama así ¿No? Yeti Micrófono Para hablar Hablar con ustedes ¿No? Este aquí va a ser mucho mejor De lo que tenía antes De verdad Ya no se van a notar mucho Las voces ¿No? Cuando hablo así Pero ahí está amigos Eso es lo que les quería probar Porque he estado así Sin poner nada Estos días Porque está pegando Eso de aquí El micrófono Y el mando ¿No? El mando de PlayStation Ya que El que tenía Está súper horrible Es verdad Pero amigos Ahí está Y nada Solamente espero Ya hacer videos Esta semana O mañana De repente Y Nada Esto de aquí Fue un Abriendo A ver José Manu Me compré El Yeti Y El mando De PlayStation 3 Ahora es rojo Así que amigos Un saludo Y Hasta la próxima Ahí está mi computadora Miren Adiós